Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo video. En mi canal podrán encontrar cafecito, limpieza, optimización de espacios, organización, limpieza profunda, decoración, entre otros. Bienvenidos. Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo video. En el video de hoy les estaré compartiendo unos truquitos esenciales que todo diseñador o decorador tiene que tomar en cuenta sí o sí a la hora de decorar un hogar, un espacio. Acompáñenme. Cuadros Y la otra simplemente no encaja. Aunque ambas imágenes son hermosas, definitivamente se ve mucho mejor la pieza que está sobre la credenza, no tan alta como se ve en la imagen de la izquierda. Esta observación es válida para cuadros y espejos. Alfombras Sin temor a equivocarme, esta es una de las reglas que más se rompe en el diseño de interiores. Las alfombras aportan calidez, textura y color a tu casa. Su presencia es imprescindible en cualquier hogar. Eso sí, siempre y cuando la tengas de las dimensiones o con las medidas adecuadas. Si eliges alfombra para tu comedor, el tamaño de la mesa es la que manda. Ahora bien, deben de quedar todas las sillas, aun cuando estén en uso dentro de la misma. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejarme tu comentario y tu like. El uso de la alfombra en los dormitorios es un poco más complejo, ya que dependerá mucho del tamaño de la habitación. A mí en lo personal no me gustan esas alfombras que se ponen frente a la cama, al pie de la cama, porque entiendo que no tienen sentido, porque el uso de ellas es, cuando usted se levanta de su cama, tener el confort de una alfombra bajo sus pies y no tocar de inmediato el piso frío. No olvidemos que esto es a gusto de cada quien. Cada quien hace lo que se le acomoda en su hogar, en su espacio. Si usted no puede colocar una alfombra de este tamaño, también existe la opción de colocar dos alfombras como tipo de pasillo a los lados de nuestra cama. En la sala, es recomendable elegir las alfombras que se ajusten a la longitud de nuestro sofá. A la hora de comprar tu alfombra de la sala, lo más recomendable es medir bien tu espacio antes de salir a comprarla. Debes de tener en cuenta que las patas de tus butacas y de tu sofá deben de encajar perfectamente dentro de esta, que no quede espacio. Si tienes una mesa auxiliar, sería lo más recomendable que esta también esté, por lo menos las patas delanteras sobre la misma. Recordemos que la función principal de nuestras alfombras son unificar los espacios y delimitarlos. Cortinas La manera ideal de llevar nuestras cortinas es colocando el cortinero lo más cerca al techo posible. Darle unos centímetros extra fuera del marco de nuestra ventana. En cuanto al suelo, para que la cortina se aprecie más elegante, lo correcto es que esta caiga un poco sobre el suelo o simplemente esté al ras con el mismo, ya que esto le da un toque de elegancia y más altitud al espacio. Cojines Indiscutiblemente, una de las piezas con las que más puedo jugar y divertirme en mis espacios, ya que con esto puedes aportar textura, calidez, color, patrones, formas y tamaños distintos. En otra ocasión, ya les he comentado, que no le tengan miedo a mezclar texturas, tamaños, colores, diseños, estampados, nada. Con esto podemos divertirnos y hacer que nuestro hogar sea más personal. Es recomendable que el relleno de tu forro de cojín sea por lo menos dos pulgadas mayor que el forro. En cuanto a la cantidad de cojines que debemos usar, esto varía dependiendo de nuestro sofá, de las plazas que este tenga o de nuestra cama, qué tamaño tiene. Como en este caso, por ejemplo, yo quitaría el que está en medio porque es un poco grande y pondría uno más pequeño recostado en la esquinita. En esta otra imagen, sin embargo, ambas opciones funcionan, ya que este sofá es en L y maneja un buen espacio. En estas imágenes pueden ver cómo podemos jugar en un mismo sofá con los diferentes tamaños en cuanto a los cojines y las cantidades que le ponemos al mismo. En cuanto a cojines en la cama, no hay una regla básica. Simplemente calcula el tamaño de tu cama y recuerda que esta debe de ser práctica. Gracias por llegar al final del video. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarme tu like y comentar.